La Patrulla a tu Casa es una nueva estrategia implementada por la Policía de Infancia y Adolescencia en unión con la Comisaría de Familia para evitar posibles casos de violencia en los núcleos familiares del municipio de Ocaña. La Policía Nacional, en compañía de la Comisaría de Familia, hemos desarrollado una estrategia denominada La Patrulla en tu Casa. Durante estos días de la cuarentena hemos estado realizando atención de diferentes casos en las comunidades para prevenir casos de violencia intrafamiliar y solucionar algunos problemas que se puedan estar presentando en los núcleos familiares. Según lo expresan las autoridades competentes, los casos de violencia intrafamiliar han disminuido en el municipio, dado que la mayoría de agresiones se producen después que las personas han ingerido alcohol. Desde Comisaría de Familia se está haciendo la campaña a manera preventiva. Sabemos que no estábamos preparados para el COVID-19. Esto que ha generado que las familias, como están todo el tiempo bajo el mismo techo, no hemos aprendido a dialogar, no hemos aprendido a escuchar, no nos hemos conocido. Es un llamado de atención a que aprovechemos este tiempo de esta situación y conozcamos a nuestros hijos, compartamos, dediquemos el tiempo, que muchas veces decimos que nuestro trabajo no nos da el tiempo para estar con nuestros hijos. Y esa es la mejor oportunidad de estar con ellos. Si usted es víctima de violencia intrafamiliar, puede comunicarse a la línea de atención 123 y continuar los siguientes pasos. Primero se hace verificación del caso. Si hay menores de edad, se verifica las condiciones de este menor de edad para determinar cuáles realmente son las condiciones. Se habla con las dos personas vinculadas en el conflicto. Es decir, se hace con la pareja y llegamos a un acuerdo.